¡Feliz año nuevo a todos! Y habiendo dejado atrás el especial de Navidad, bienvenidos a una nueva edición de La Guarida del Mañana. Estamos encantados de estar aquí en este inicio de 2016 y tenemos cositas que comentar, dado que ya se ha celebrado el estreno de Star Wars, el episodio 7, y tenemos mucho que comentar. Pero bueno, antes de todo eso, vamos a introducir a nuestros comentaristas habituales. Don Sergio Pacheco, hola Pacheco. Buenas. Y Panda, hola Panda. Hola chicos. Pues muy bien, dicho esto y sin más dilación, comenzamos. Abrimos las puertas de La Guarida del Mañana. Y bueno, dado que debido al especial de Navidad el vídeo se publicó la semana pasada, no han tenido tanto tiempo de comentar en el momento en el que estamos grabando esto. Entonces, esta semana no va a haber sección de comentarios, pero sin embargo, en el próximo podcast hablaremos de los comentarios de este y del anterior. Será una sección un poquito más larga, pero bueno, creo que merece la pena. Bueno, entonces, sin más dilación, vamos a empezar con las noticias y vamos a hablar de, bueno, de lo que todo el mundo está hablando, del estreno del año. ¿Palmeras en la nieve? No. Efectivamente, ya se ha estrenado el episodio 7 de Star Wars. Y bueno, no pasa día que no veamos que ha batido el récord en fin de más taquillero, día de Navidad más taquillero, segundo fin de semana más taquillero, según apuntan las estadísticas. Así que no podemos hacer menos que hablar un poco de ello. Hay que tener en cuenta que va a ser sin spoiler, no vamos a mencionar absolutamente nada, vamos a ser lo más respetuosos posibles, no vamos a mencionar ningún detalle importante de la trama, ni las posibles relaciones familiares que pudieran existir en el elenco o no, ni el plan malvado, ni el clímax, ni a qué se parece, ni a qué se deja de parecer. Si no has visto la película, eh... Vela. Primero, vela, y segundo, estate tranquilo que puedes quedarte durante la próxima media horita, más o menos de programa que... De todas maneras casi todo el mundo o ha visto la peli o ya se la han spoileado. Sí, porque hay un grupo de energúmenos por ahí spoileando la peli y le deseamos todo lo mejor desde aquí con la mayor de las ironías. Pero bueno, no vamos a centrarnos en lo negativo, sino que vamos a hablar de Star Wars, el despertador de la fuerza. ¿Alguien quiere comenzar o...? Yo voy a intentar resumir la peli con una frase que sale en la película pero que no es un spoiler y que yo creo que es lo que resume la película mejor. Es la frase que dice Han Solo de Chiwi, estamos otra vez en casa. Estoy de acuerdo. Me parece que ese es el lema de la peli. Sí. Ni siquiera el lema de lo de... Toda generación tiene una historia o... Sí. O ha sentido el despertador. No, no. El resumen de la peli es Chiwi, estamos en casa. Eso es lo que mejor... Estoy plenamente de acuerdo. Dejé de la película. Estoy plenamente de acuerdo con eso. Creo que ha sido una vuelta a los orígenes, creo que ha sido una vuelta al sabor añejo de Star Wars y que creo que las precuelas no habían acabado de capturar del todo. Bueno, no habían acabado de capturar, me parece que no lo capturaron. No, no, no lo empezaron a capturar. Exacto, de hecho ni siquiera lo intentaron. O sea, echaron el volé, que apaga la esencia y dijeron, me asuda todo. Bueno... Ni reintegro, pillaron, ni reintegro. No, no, no. Entonces, yo creo que hacía falta, y hacía falta estas secuelas porque digamos que acabar una saga tan importante con la amenaza, no, la venganza de los Sith, creo que hubiera sido una nota agridulce para una de las sagas blockbuster más importantes de todos los tiempos. Sí, pero al menos la venganza de los Sith a mi parecer es la mejor de los tres. La mejor de las precuelas, sí. Entonces, el problema está en haber hecho las precuelas, pero... No, pero las precuelas no me parecen un problema en sí mismo, sino el problema es lo que comentaba Panda justo antes de que empezáramos a grabar, es los derroteros por los que llevaron las precuelas. La historia en general está bien y creo que había material para ser contado. De hecho, si me apuras, creo que las precuelas pueden tener un material más interesante para contar que estas secuelas. En cuanto a personajes, porque, o sea, eran más fácilmente vendibles, porque te contaba la historia de Obi-Wan, te contaba la historia del Emperador, te contaba la historia de Yoda, de Darth Vader. Sí, de Anakin, exacto. Exacto, entonces, digamos que eran más fácilmente vendibles que esta secuela donde tienes que acostumbrarte a personajes que no has visto antes. Y van a hablar de un montón de cosas en las que se habían hecho referencia en las pelis clásicas, o sea, la guerra es clon, la guerra es clon, es una cosa en la que surgen varias conversaciones entre Luke y Obi-Wan, o los droides y Luke, y era una cosa que todo el mundo que era ver, ¿no?, en las pelis, en la trilogía vieja nueva. Pero al final fue un... Es que todo está súper mal rematado, es que es eso, la historia, lo que es las líneas de la historia, parecen que están guay, hay un montón de personajes y sucesos que pueden estar súper chiche de contar, pero está muy mal hecho todo. De todas formas, la guerra es clon, lo que viene a ser la guerra es clon en sí, en las precuelas aparecen nada, o sea, en la batalla final del ataque de los clones, en la serie de dibujos, que dicen que la serie es bastante, al menos la de 2D, he oído que es muy buena. La de Captain Nightware es genial, muy chachi, es decir, tiene dos temporadas, la primera temporada son un montón de capítulos cortos, de 10 minutos, que es súper entretenido, lo que pasa es que la escala de poder es muy sobrada, es decir, ve haciendo algunos Jedi unas cosas muy locas, y por ejemplo, o sea, Mace Windu tiene un capítulo solo él, que básicamente él se carga prácticamente a un destacamento entero de droides y cosas así. Y después mira qué bien recibió en La Venganza de los Cielos. Y después le ves que le hacen ahí bukake en la tercera, esto no corresponde. Esto no, hombre, pasa un tanto lo mismo con Gribus, me parece, que en La Venganza de los Cielos Gribus ya está con lo que viene a ser con Asma al principio de la peli, pero al parecer hicieron falta como 4 o 6 Jedi en la Guerra de Clones como para hacerle, para plantarle cara. Claro, en la Guerra de Clones es un malo recurrente, ¿vale? Y está súper chachi el desarrollo de ese personaje, y después ya cuando aparece en la peli, si has visto la Guerra de Clones tienes el desarrollo de él y te interesa, si no, pues es un señor malvado que está aquí con Asma, ¿no? Sí, con Asma y con 3 Jedi en la serie. Claro, pero el desarrollo de la serie está muy bueno, de hecho en la segunda temporada de la Guerra de Clones son menos capítulos, pero más largos, y de hecho tiene un par de capítulos muy buenos con Anakin, que es muy superior a lo que se ve en las pelis de... O sea, se nos muy complicado. Ya, ya, pero el tema es que claro, en la serie de dibujos, como no tienen, no está George Lucas directamente supervisando, y además no tiene problemas de... de... de casting, porque es un dibujo, pues... No, sí, sí, que me... El dibujo te va a transmitir más que el de Kristen. Exacto, sí, sobre... Eso para empezar, pero no solo por la actuación, sino porque, por ejemplo, hay una escena súper importante en la Guerra de Clones, que es de los últimos capítulos, que es un aumento de Anakin empezando a tener dudas sobre qué lado estar, y sale una escena muy parecida a la que tiene Luke en Dagoban, de entrar en una cueva y tener una... experiencia con... de visiones con la fuerza, y de hecho es la primera vez que se le aparece Qui-Gon Jinn. ¿Sí? Sí. ¿Qué pasa con Qui-Gon Jinn? Qui-Gon Jinn es un personaje que no tiene que haber muerto en la primera película. A mí me parece súper interesante, es decir, me parecía un Jedi que tenía... O sea, que era una mentalidad distinta para el consejo. Es uno de los primeros Jedi grises. ¿Grises? Vale, hay un concepto de los Jedi que es los caballeros grises, que es... Este tío no es malo, pero está aquí saltándose un poco a las cosas de los Jedi, ¿no? Y es una mala perspectiva de llamarlos los caballeros grises. ¿Qué pasa? Que como Qui-Gon Jinn es un caballero gris, pero no es malo, y un poco empieza a hacer cosas un poco extrañas y tal, se supone que por eso es por lo que al final termina siendo el primero que llega a hacerse uno con la fuerza. ¿Vale? Vale. ¿Ese personaje de Qui-Gon Jinn no iba a morir? Lo que pasa es que George Lucas ha peleado con Lian Nilsson. Ah... George Lucas haciendo... George Lucas haciendo amigo. George Lucas haciendo amigo. Exacto. Con el mundo. Entonces al final lo mató. Vale, da igual porque al final es un mentor y queda bien el relojo de Star Wars, lo del mentor se muere y tal y cual. Muy bien. Pero joder, si se muere el mentor en la primera, no sería interesante que de vez en cuando apareciese en modo fantasma como ha pasado con Obi-Wan. Sí, como pasó con Obi-Wan, con Luke. Nunca apareció. Nunca hubo referencia con respecto a él. Pues en las Guerras Clones hay una referencia a él porque sale y habla con Nanaki. Y de hecho, en el final de La Venga de Solo Sith, la conversión que tienen Obi-Wan y Yoda, al final, en la que Yoda le dice que su maestro, una persona del pasado, ahora es el maestro de los dos, es porque Qui-Gon Jinn se le ha aparecido y le he dicho, mira soy uno con la fuerza, te voy a enseñar aquí el poderío genial de hacerte un fantasmita. Esas cosas, por un montón de mierda del rodaje y tal, se han perdido. A ver, lo que creo que pasó con las precuelas es que estaba George Lucas involucrado. Hace poco vi un vídeo acerca de, digamos que te narraba curiosidades de los juegos de Star Wars. Y básicamente, el juego en el que se inmiscuía George Lucas de manera importante estaba destinado al fracaso. Y es lo que creo que es una de las claves del éxito de esta nueva trilogía. ¿Que no está George Lucas? Sí, o sea, se ha criticado mucho el que Disney esté envuelto en todo eso, pero a mí me parece bien. Además, no solo bien, sino... Viendo lo que hizo en las precuelas que pervertía un poco o mucho, dependiendo como lo veas... Su propia saga. Su propia saga, el material original. Y viendo lo que se hizo en el despertar de la fuerza sin él, me pareció la mejor decisión que ha tomado Disney con la franquicia de toda la que ha tomado. El despertar de la fuerza tiene un sabor muy añejo y se nota que está hecho por un fan de George Lucas y no por George Lucas propiamente. Sí, se nota mucho que Abrams es fan de la saga. Exacto, exacto. Los personajes todos son, vamos, geniales. Bajo mi punto de vista, todos son interesantes. No tienen desperdicio en comparación con los de la trilogía original. Me parece que son buenos personajes y que... Sí, son buenos relevos, son buenos relevos. Exacto. Los personajes de la trilogía original están muy bien utilizados y creo que al menos... O sea, todos ellos tienen al menos una escena muy buena, lo cual... El tema es que hay carisma. Sí, exacto. Es que hay gente carismática, con escenas carismáticas... Hay un droide que tiene más carisma que toda la... Claro, hay un droide que es guay. Sí, pero eso pasaba desde los ochentas, tío, ya los propios C3PO y R2-D2 tenían más carisma que casi cualquier personaje original de las precuelas. Pero más allá, es que el problema es que R2-D2 y C3PO en las pelis son horribles. Son horribles, porque para empezar, no tienen las conversaciones cómicas y divertidas. Eso es otro punto, o sea, ese es otro punto que te quería tocar. El humor. El humor. El humor está genial. El humor, el humor que es divertido. Pero no para niños de 5 años. Exacto. Que no hace que la película sea ridícula. Tiene... Joder, tiene chistes que además que son... Es que es humor comedia situacional, o sea, es... Es humor que nace de los personajes, de la actitud de cada uno. Una de las claves de Los Vengadores, de la primera de Los Vengadores, eran los chistes. Y era el éxito que tuvieron los chistes porque todos daban en el blanco, salvo alguno que se iba... Y también podemos decirte de esta, que a lo mejor alguno no da tanto en el blanco como nos gustaría. Eh... Todos los momentos humorísticos ayudan a avanzar la trama y nunca se te hace... Dios mío, ¿por qué estás tú aquí? En el momento, por ejemplo, nunca tienes momentos tipo Jar Jar Binks en las precuelas que dices tú... Ay, ¿esto por qué? De hecho, no tienes ningún personaje, Jar Binks. Exacto, no, afortunadamente. Pero vamos, eso es lo mínimo que se le pedía a la peli. Pero incluso, voy más allá, o sea, hablando de los droides, es decir... R2D2 y C3PO en las nuevas, en la trilogía vieja nueva... Defínelo como precuelas y originales, más fácil. Precuelas... Precuelas, originales, secuelas. Vale. En las precuelas están... O sea, es una salida pata de banco porque C3PO, bueno, no hace nada importante. Yo, pero es que R2D2 está rotísimo. Claro, es que R2D2 es un 800, macho. R2D2 tiene propulsores, fuego, secuelas... Se carga a dos androides bastante tochos al principio de la venganza de los Cs echando la gente. Bueno, sí, sí. El río de les echo gasolina, saco el mellero y... Y por madafaka, ¿sabes? Eso. Y es como... Y después, claro, tú ves el IPC4 y ves como ese robo, ni si... Cuando está bajándose, creo que es de los... Del camión este enorme de los... De los Jaguar... No puede hacer nada. No puede hacer nada. Se tira y se cae la... A ver, yo entiendo que por la época no podían hacerlo por las limitaciones. Pero si se hacen las precuelas, se consiente de las limitaciones que tenían. Claro. Exacto. Y... Es uno de los fallos gordos de las precuelas. Es terrible. No es consecuente. La incongruencia que tiene con el material que había antes. Efectivamente. Claro. No es consecuente en absoluto con lo que ya había. No es consecuente con... Pues mira, tenemos este universo. Y este universo, digamos que tiene sus grandes ventajas, pero también tiene sus limitaciones a la hora de construir nuevas historias. De ahí es que lo del universo expandido se le fuera tanto de las manos, porque como todo el mundo hacía lo que quiera y aquí era libre... Pero incluso era más feo. O sea, el rollo con el universo expandido es... Tú ibas, compras la licencia. Así es tu parte del universo expandido. Que podía estar bien, mal o regular. Pero además después estaba en la... Había una... Una cláusula que decía... Vale, esto es un universo expandido de Star Wars, pero... Pero como prestas a George Lucas, si quieres se lo follo. Y al final era... Era un rollo de... Es oficial, pero not. Porque por ejemplo, es decir... Hace 30 años... Ya había un episodio de 7, 8 y 9 en novelas. Que por lo visto, no lo he leído. Pero muchos de los fans clásicos... Les gusta mucho esa continuación. De hecho, es parte de la... La gente que pueda odiar o que no le pueda gustar mucho la peli nueva... En parte es porque no han respetado esa historia. Vale. Es respetable. Pero bueno... Se decidió tomar un camino de... Borrón y Cuenta Nueva. Y en parte lo entiendo porque es que no... No cuadraba nada. O sea, el universo expandido... Como estabas diciendo tú, era demasiado incongruente... Y es que era... Y demasiado grande. Y demasiado grande y no... No... No cuadraba con nada. Pero... Pero claro... Ya... O sea, había unas... Había unas secuelas... Y de hecho creo que también llegaba a haber precuelas de las pelias originales... Y después George Lucas hizo episodio 1, 2 y 3... Y dijo pues... Y nunca más voy a hacer episodio de 7, 8 y 9. Entonces... Esas cosas al final... Están ahí... Estaban ahí... Flotando... Y eran oficiales... Pero no... Porque al final George Lucas así... Se hacía como quería... Entonces... El problema que tiene el universo expandido es que era eso... O sea, era demasiado extenso... Había cosas que no cuadraban... Y vamos a ver... Seamos sinceros... En el 90% del público que va a ver Star Wars... Yo por ejemplo... No me considero fan de Star Wars... En el sentido de... Yo he visto las pelis... Me gustan... Sé algo... Pero no... No sé nada más... No he jugado por ejemplo a ningún juego de Star Wars... Ni nada por el estilo... Sino... Simplemente... Voy a ver las películas y me gustan... Y creo que el 90% de la gente que está pagando por ver las... Las entradas de la saga... Son gente como yo... Quiero decirte... Hay un sector... Pequeño... Que... Sabrá todo... O sea... Pero es muy pequeño... Es decir... Son demasiados medios... Demasiados años... Demasiado material... Exacto... Como para tener constancia de todo... Entonces... La decisión de eliminar el universo expandido... No solo me parece lógica... Sino necesaria... Es decir... El material no desaparece... Es decir... Si te gusta ese material... Claro... Puedes consumirlo... No lo estás quitando de internet... Lo hablaba con otro... Con otro de los moderadores del blog... Con Javi... Que él decía... Eh... A mí por ejemplo Batman... El origen de Batman... Va a seguir siendo año 1... A mí me da igual que ahora hayan hecho año 0... Y que en los nuevos 52... Y que... El origen de Batman oficial... En los nuevos 52 sea año 0... Para mí... El origen de Batman es año 1... Pues... Es lo mismo... O sea... No tienes por qué aceptar... Estas nuevas películas... Si no te gustan... Estás en tu legítimo ley de detención... No tienes por qué gustarte todo de Star Wars... Entiendo... Entiendo que... A ti no te gusta la decisión que hayan tomado... Pero... También tienes que entender que... El mundo... No eres tú... El mundo es mucho más amplio... Y mucho más vasto... No... No... Me parece limitarse mucho... Y es evidente que... No pueden contar la historia de Rey... No pueden contar la historia de Finn... No pueden contar la historia de Kylo Ren... Y la de Paul Dameron en menor medida... Si tienes todo ese peso... O sea... Es muy difícil crear personajes nuevos... Y es algo que también pasa en el mundo de los cómics... Que es muy difícil... Innovar con personajes nuevos cuando... O hacer algo nuevo con personajes viejos... Cuando ya llevan tantos años de historia... Es difícil... Es difícil... Pero volviendo al episodio 7... El villano... Dado que hablábamos de Kylo Ren ahora... El villano... Me ha gustado... Me ha parecido muy interesante... Sin hablar... En términos de spoilers... Me parece que es uno de los personajes más humanizados... Tal vez de la saga... Cuando el resto son un poco... A mí... De villanos de la saga... No sabría decir... Darth Vader... Darth Vader... Era prota... No puedes comparar tampoco con... Ya... O sea... Pero es decir... Nunca... A mí Darth Vader nunca me pareció... Es decir... Entiendo que es... Es malo por antonomasia... Darth Vader es un icono... Sí... Pero nunca me pareció... Es decir... Mola... Pero nunca me llamo... Es decir... Entiendo que... Es decir... Nunca... No me atrae tanto... Darth Vader mola... Pero no... No, yo no estoy de acuerdo... O sea... A mí lo que pasa es que Kylo Ren... No considero que... Que el malo... Que un malo para molar tenga que tener trasfondo... Es decir... No, no, no... Malo que sea malo por ser malo... Puede molar mucho... Ahí tenemos... A Kilgrave... Kilgrave... Sí... Kilgrave en Jessica Jones... Exacto... Pero diría que... Que Kylo Ren y Darth Vader estarían ahí a la par... Más o menos... El tema con Vader es... O sea... Ahora... Porque todos sabemos quién es y todo el rey... Pero cuando... Cuando... Ese señor... Apareció en los 70... Era un señor que... Tú no sabías de dónde salía... Que era muy malo, muy malo... Muy grande, muy grande... Y muy turbio... Sí, claro... Imponía mucho... Imponía mucho, vale... Bueno, no... Imponía no... O sea... Darth Vader impone... Pero ahora es un poco limitado por el movimiento... Pero ahora sí... Pero claro... Pero... O sea... Acojonaba, ¿no? Y además es un señor que mata a Obi-Wan... Y... Hasta el punto de que, claro... Antes de que saliese el Imperio Contra... Que digamos... Llegase a esa revelación... De... De quién era él... Eh... Había un montón de especulaciones... Este señor... Es un señor... Es un robot... Que... Claro, no se sabía nada de lo que era... A ver... Y era interesante ese tema, ¿no? La cuestión entre Darth Vader y Kylo Ren... Que me parece la comparativa más lógica... Es que Darth Vader... En el episodio 4... No sabía gran cosa de él... Simplemente era eso... Lo que dice Panda... Era un malo muy malo... Eh... Kylo Ren... Digamos que lo han humanizado más... Y le han dado más trasfondo... Esto... Esto no siempre es bueno... Quiero decirte... Si Kylo Ren va a ser tan icónico como Darth Vader... No podemos decirlo nosotros... Ni puede decirlo nadie... Se verá... De aquí a 30 años... Quiero decirte... Hombre... Dependerá también de que hagan con el personaje... En la siguiente spell... Exacto... Eh... Porque tiene potencial para ser un malo... Un muy muy bueno... Muy gran villano... No y la estética... Tiene muy buena estética... La estética es genial... En general la película... Tanto diseño de personajes... Como diseño de fondos... Como diseño de monstruos... Que por cierto... Monstruos de verdad... Y no ese es ahí... Es que lo ves... Glorioso... Es amor... Tú lo ves... Sí señor... Así sí... Todo BB8... Hecho con un robot de verdad... Sí... Hay una escena... En la que BB8... Baja escaleras... Cierto... Y ya está hecho con... Y lo hace con... De verdad... Sí... Y eso es... Y es un amor... O sea... Quiero decirte... Tú lo ves... Sí... Tú lo ves y dices... Dios mío... Qué cosa tan bonica... Sí... Es un robot adorable... Sí... Y... Y... Iba a dar un abrazo... Es genial... Eh... El que hayan hecho... Exacto... De haber vuelto a... Escenarios reales... Además... Escenarios preciosos... Tiene... Tiene... Sí... La escenografía de la peli es brutal... Es que tiene... Zona... Zona desértica como en Tatooine... Tiene zona de... De nieve como en Hot... Tiene zona boscosa como en lo... Como Endor... Como Endor... Sí... Es fabuloso... Tiene algunos planos preciosos... Eh... Otras volver al rollo de... De... Muñeco... Marioneta... Gente... Sí... Efectos prácticos... No sé si hay efectos prácticos... Eh... Simon Pegg de hecho sale en la película... Pero como sale tan maquillado... Y tan... Bueno... Lo que pasa es que sale dentro del trasp... Sí... Exacto... Pero quiero decir que no han recurrido simplemente a... A captura de movimiento... Aunque también hay personajes que se hacen con captura de movimiento... Sino que han hecho... Porque la captura de movimiento está muy bien... No es demonizar la captura de movimiento... No es verdad... Pero... Puedes mezclar cosas... Sí... La mezcla... Más canata por ejemplo... Otro de los personajes de la peli... Está hecho entero por captura de movimiento... Y se ve muy bien... Se ve muy bien... Está muy bien... Pero... La sensación de tangibilidad que te da una marioneta... O que te da una persona disfrazada... No es la misma que la que te da... Y eso que... Vamos a ver... La peli tiene uno de los mejores efectos especiales que hemos visto este año... Probablemente... Si tuviéramos que decir dos o tres películas que... Con los mejores efectos especiales de este año... Yo metería... Mad Max... Furia la carretera... El hombre hormiga... Y Star Wars... Para mí son las tres películas con mejores efectos que he visto este año... Sí... Probablemente Mad Max esté más... O sea... A mi parecer Mad Max está más arriba por el hecho de... Pero porque Mad Max... De hecho... Por el mérito que tienen las coreografías... A ver... Consiguieron incluso hacer más cosas con efectos prácticos... Pero es que también... Es curioso porque... Pero también es más fácil... O sea... Claro... Quiero decirte... Tiene escenas que son muy ambiciosas... Pero como son cosas... Pero es más realista... Claro... Como no son naves... Exacto... Sí... A ver... Al fin y al cabo son coches... Son coches... Hipertuneados... Pero son coches... Claro... Exacto... Entonces por eso lo entiendo... Y el hombre hormiga... Por ejemplo... A mí lo que me pasó... Es que yo vi la película... Y pensé... Esto tiene que ser CGI... Me regalaron el... O sea... Papá Noel me regaló el... El Blu-ray del hombre hormiga esta semana... Y... No... Lo hicieron con cámaras... Con cámaras que lo que hacen es... Macrofotografía... Agrandar los objetos... Quiero decir... Lo que tú ves en la película... Que parecen sets digitales... Como es la cueva de las hormigas... O es... Qué guapo... Es una pasada... Yo me quedé... Me quedé flipando... Entonces por eso la meto en la consideración... De uno de los mejores efectos especiales del año... Porque dije... Joder... Yo pensaba que esto no se podía hacer... En la vida real... De hecho... Algunas de las hormigas... Son hormigas filmadas... Con esa... Con esa técnica... Sí... Bueno... Las hormigas que no necesitaban... Que hicieran algo... En concreto... O sea... Que no... Que hicieran cosas locas... O... Para que eso no... Exacto... Pues eran filmadas... Sí... Hostia tú... Hormigas haciendo de extras... Entonces... Pero bueno... Volviendo a Star Wars... Creo que hemos dicho... Personaje bien... Villano bien... La iluminación... La filmografía... Sí... Exacto... La composición de imagen... Fotografía... Escenografía... Dreso... La banda sonora... Vamos a hablar de la banda sonora... Uno de los puntos negros para mí... A mí me parece... Lo peor... Es decir... Lo considero lo peor... Pero... No está mal... No está mal... El problema es que no... No hay ningún tema que tú lo oigas y se te queda en la cabeza... No tiene un duelo de Fates... No tiene una marca imperial... No tiene un duelo de Heroes... Exacto... No tiene ese rollo... No... Y es triste... Porque... A ver... Aún así... Tiene buenos temas... El tema de Rey... A mí me encanta... No te estoy diciendo que sean malos temas... Me parece precioso... Pero no se te queda en la cabeza... Exacto... A mí fue lo que me pasó con Tintín... A mí... Yo soy gran fan de las... De las historias de Tintín... De los cómics de Tintín... Y... Lo que me pasaba era... Cuando leí que Steven Spielberg... Iba a dirigir Tintín... Y además la música la iba a poner John Williams... Y yo dije... Buah... Ya está... La película de Tintín me encantó... Pero la banda sonora... Dije... Pues casi que me quedo con la banda sonora de la... De la serie de animación... Y me ha pasado un poco lo mismo aquí... Que dije... Bueno... Pues a ver si ya está... Vuelve John Williams a una saga y tal... Y... Ah... Se me volvió quedar a medio gas... Entiendo que el hombre ya... Estará mayor... Y no... Y llega a un punto en el que tampoco tienes a lo mejor... ¿Cuánto tiempo lleva ese hombre haciendo banda sonora? Pues... ¿Qué lleva? ¿De los 60 o de los 70? Sí... De las primeras grandes que se recuerdan de los 70... A ver... De los 70 porque claro... Star Wars y Superman... Star Wars, Superman... Tiburón... Y ET... Sí... Y eso de los 70... 80... Sí... Eh... Supongo que hizo cosas antes... Pero no son tan... Pero no son tan icónicas... No tengo ni idea de lo que hizo antes de todas esas películas... La banda sonora me parece uno de los puntos negativos de la película... Sin ser mala... No llega a ser... No está mal... No está mal... Pero... A ver... Los arreglos... Los arreglos con los temas clásicos... Sí... Me parecen geniales... Están muy bien puestos... Es que en general me parece un medley de los temas clásicos... O sea... El tema... No me acuerdo lo que se llama... Hay un tema que se llama... Algo así como La Fuerza... O algo así... Que es un tema clásico de... El... Ta-ta-ta... Ta-ta-ta... Eso es algo... No me acuerdo lo que se llama... Pero es algo así como... El tema de La Fuerza... La Música... Sí... La Fuerza... La Fuerza... La Fuerza hizo algo... La Fuerza se fue de calle... Vale... Eh... Gran tema... Sí... Pues... Es un... Es una fanfare que se usa muchísimo en esta película... Sí... A muerte porque tiene sentido... Si es más despertada de la fuerza, ¿no? Sí... Eh... Y... Y... Y un poco que lo... Lo reutiliza bien, ¿no? Además porque La Fuerza tiene unos momentos... Un poco... No melancólicos... Pero sí... Mmm... ¿Cómo explicarlo? Lentos... Más pausados... Sí, más pausados, ¿no? Más... Más asociados... Sotos al principio, ¿no? Antes de que empiece ya toda la parte de... De explosiones y... Y strippers... Eh... Y pega bien... O sea, si yo me he puesto a escuchar la banda sonora después de ver la peli... Sí, la banda sonora está bien, pero no es eso, no... Aun escuchándola... Aun escuchando solo la banda sonora, no hay ningún tema que se te quede en la memoria... Sí, yo también la estoy escuchando la semana pasada en el trabajo y es... Eso, es un... Me parece un medley de los temas clásicos... Está bien... Está bien... Hombre, pero a mí me parece bien que sea un medley de los temas clásicos... Porque te ayuda a darte la sensación de que estás viendo Star Wars las originales, no las precuelas... Es decir, estás viendo esto... Y de hecho, por ejemplo, una cosa que tiene muy buena la banda sonora de... De la vengada de solo de Sith es que había la transición... Es decir, había la transición entre los temas que habían surgido... Sí... En el... En las precuelas... Y cómo poco a poco se iban fundiendo con... Con los temas originales... Del episodio 4... Y aún así... Estaba el tema... Estaba el tema de Battle of the Heroes... Que es el que suena al final de la batalla contra Anakin... Que es un temazo... Sí... ¿Vale? Dolores de Fate también suena... Sí, también... Sale la peli pero no está en la zona sonora... Lo pusieron solo para la... Sí... Para cuando luchan Yoda y... Yoda y Palpatine... Porque es que es un temazo... Sí... Porque probablemente es lo más destacable de la... Sí, sí... De la precuela... Vale... Pero... O sea... Tiene la dualidad, ¿no? O sea, hay como una transición entre sonido viejo... Entre sonido de la precuela con las pelis clásicas... Pero sigue teniendo un par de temas propios, ¿no? Y quizás eso... Yo creo que le falta un tema... Un tema o dos... Nuevo... Al ando sonora... Y ya que estamos poniendo los puntos negativos... Yo creo que también... Para cerrar un poco la... Digamos esta crítica sin spoilers y... Y más libre... Es... Digamos... La historia, ¿no? Que es otro de los puntos negros que le encuentro en la película... Que es que a lo mejor no es tan original como podría ser... A mí, sin embargo, no... O sea, es uno de los puntos frecuentes que se ha... Se ha hablado en internet... Pero a mí no me parece tan malo... Quiero decirte... No, a ver... Yo es que soy... Que jueguen a lo seguro... Yo creo que ya he dicho esto en otros podcasts... Pero soy firme defensor de... Si no está roto... No lo arregle... Es decir... Que jueguen a lo seguro... Y saben que pueden darnos unas secuelas más... Diferentes... Más diferentes... Exacto... Pero yo creo que la peli es lo necesario para saber que lo que van a hacer con la franquicia a partir de ahora es más de lo que se vio en las originales... Que lo que hicieron con las precuelas... Sí... O sea, hacía falta una película en este tono para quitarnos el más sabor de boca... Yo creo que es un golpe sobre la mesa... Es decir... Señores... Esto es Star Wars... Y esto es lo que tenemos claro... Sobre todo por parte de Disney... Porque... Eh... Se había mucha duda después de que compraron... Exacto... No sé si había tantas dudas como cuando compraron Marvel... Porque Disney tenía detrás cartera... Cartera de productos ya de Marvel... Con los Vengadores... Cuando compraron Star Wars... Para que la gente dijera... Pero es que mira... Hizo los Vengadores y es la leche... Pero si es verdad que había dudas... Porque Disney se sigue asociando a empresas de animación... A pesar de que hagan muchísimas más cosas de eso... Pero se siga asociando a dibujitos animados... ¿No? Entonces para mí esta peli es una declaración de intenciones... Que a lo mejor podían haber innovado un poco más en determinados aspectos y determinadas cosas... Sí... Es claro... Pero no me molesta tanto... ¿Por qué? Porque los personajes... Las situaciones que se generan entre ellos... Y algunas localizaciones o algunas escenas... Para mí son lo suficientemente diferentes... Como para yo decir... No me molesta en absoluto... Para mí son lo... La película es lo suficientemente diferente... Como para yo sentarme de principio a fin... Y emocionarme... Entretenerme... Sentir euforia... Sentir lástima... Sí... No tener la sensación de esto ya lo he visto... Exacto... No me pasa eso... ¿Es radicalmente diferente? No... Sí... Es que es eso... O sea, no... Está bien... No hace falta inventar la pólvora para... Entonces... Para hacer algo bueno... A manera de cierre... Ya que hemos hablado durante media horita de Star Wars... Yo creo que desde La Guardia del Mañana... Le damos nuestro... Nuestro sello de aprobación... A El Despertor de la Fuerza... Creo que... Creemos que en general ha sido... Eh... Una gran película... Con muchas perspectivas de futuro... Y que... Creemos que... Ha colocado a Star Wars... Donde merecía... Récord de taquilla... Por nosotros... Todos los que quiera... Que se los merece... Por lo menos más que Avatar y... Y Titanic... Seguro... Sí, sí... No, a ver... A lo mejor más... Puedes tener tu repro... Más que Jurassic World... Eso... Sí, sí... Bueno, desde luego... Desde luego, vamos... Por supuesto... Porque es que... Jurassic World... Yo creo que... No, vamos a hablar de eso tampoco... No, no... Yo... Titanic puede superarla... Sí... No, pero... Dicho que se lo merezca... O sea, yo creo que se lo merece más que Avatar y que Titanic... Mmm... Sí... Bueno... Tiene más méritos... Avatar y Titanic tienen... Una taquilla... Por razones distintas... Yo... Me gusta mucho el rollo de Cameron... Aunque... Ultimente lo que iban es el desbloquear... Pero el tema con Cameron es que... Cada 10 o 15 años... Es una película que... Destroza la manera de cómo hacer... Cine Hollywood... Entonces... Esa es la... La razón de por qué se lleva... Tantas perras... Y lo respeto... Vale... Mi última... Sí... Opinión de Star Wars... Eh... Me gustó... No me encantó... Me gustó... Y la segunda vez que la he visto me gustó más que la primera... Después digamos de haber... Bajado mi hype... Y... Haber sabido ya de que iba un poco a la rueda del juego... Mi frase final es... No es la... No es la peli de Star Wars que nos merecemos... Pero sí la que necesitábamos... No se puede decir mucho más... Sí... Y bueno... Habiendo dejado atrás ya... Eh... Las fechas navideñas... O sea... El 24 y el 25... Quiero destacar que hemos tenido una promoción muy peculiar en esas fechas en los 12 días... No una promoción... Hemos tenido la promoción... La promoción... En los 12 días previos al día de Navidad... Y justo en el día de Navidad... La revelación de... Un nuevo trailer de Deadpool... Toda la promoción ha sido bestial... O sea... Toda la promoción... Desde los carteles... Hasta... Los avances del plan malvado de Deadpool... Y... Ha sido... Ha sido... Si tuvieras... Tuvieras una aplicación para cambiarte los emojis del móvil... Los emoticonos del móvil... ¿En serio? ¿En la flamenca de Whatsapp con disfrazaje de Deadpool? Sí, sí, sí... ¿Cómo... ¿Cómo se llama eso por favor? Deadpool emojis creo... Deadpool emojis en Google Play... Sí, creo que sí... Lo voy a buscar ya... El caso que... Bueno... Al margen de que toda la campaña ha sido... Bestial... Ha sido enorme... Creo que no recuerdo una campaña tan... Tan genial... Desde el punto de vista de capturar la atención como esta... Tal vez... El problema que tenga es... Que está capturando la atención solo del sector fan... No sé si... Sí... No sé si... Captará tanto la del público general... Pero vamos... Vamos a hablar del trailer... Hombre... La cosa es... La campaña promociona la peli... Es decir... Si eres fan... Te va a gustar... Y si no... Si no eres fan... Y te gusta la campaña... Probablemente te guste la peli... Sí... Y si no eres fan... Y no te gusta la campaña... No te va a gustar la peli... Es decir... La campaña no engaña... No, no, no... Eso es la peli... No es un Iron Man 3... Exacto... Eso es la peli... Entonces... A mí me parece genial... O sea... Sí, 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 sí... Plenamente de acuerdo... Hace unos años funcionó súper bien Kikas... Sí... No recuerdo la... No... Da igual... No, Kikas no fue una campaña tan así... Pero... Lo que dice Panga... Es que está en el mismo... En el mismo sector... O sea... Es un... De hecho... O sea... Te pone más bestia... Pero digamos que... Entra dentro de la franja de... Superhéroes... Mate 18... Gamberro... Gamberro... Bestia... Sale escena bruta... Sangre... Y chistes de culos y tantas... Entonces yo... O sea... Si funcionó Kikas... Yo me imagino que esto tenía que funcionar... Y además sale... Hay una relación directa con X-Men... Entonces... Sí, sí, sí... Eso puede... Hacer... Tener un tirón... Para la gente que... Siga un poco el rollo de los cómics... Por las películas... Yo lo que decía... Lo que decía... El éxito de la película de Deadpool... Va a radicar mucho en el humor... Y aunque parezca una... Una asunción... Me refiero... Va a radicar mucho en el tipo de humor... Si hacen un Scully Movie... Si simplemente se dedican a parodiar... Otras películas de superhéroes... Y otros aspectos de películas de superhéroes... No creo que lo fuera muy bien... De todas maneras... Por el... Por los dos trailers... No te da la sensación de que recurra tanto a la parodia... Por lo que se ha visto... Está rayando la incorrección... Pero de una manera muy elegante... Es decir... Tiene referencias... Pero no tiene parodia... Exacto... Deadpool... Exacto... Muy inconsistente... Sin embargo... Siempre... Digamos... Tiene esos puntitos de genialidad... Y creo que esta película... Va a tener mucho de eso... Va a tener mucho de... De la genialidad... Que nos vaya por tanto... Y hemos hablado mucho de ellas en el pasado... Así que vamos a... A limitarnos a los aportes... Digamos... Nuevos... O más novedosos... Que tiene la... La... El trailer... Para mí un aspecto que me... Que me pareció interesante... Es coloso... Ya lo habíamos visto antes... Pero el verlo hablar con acento ruso... El verlo con un CGI un poco más finalizado... No recuerdo... ¿Tenía acento ruso en X-Men 3? No... Esa es la historia... El coloso en X-Men... Ha estado muy maltratado... Porque tiene dos líneas de diálogo... En las tres películas en las que ha salido... Bueno... Lo mismo que en el trailer... Exacto... Y además es eso que... Pero bien que se le vía cargando una tele... Para que veas que era fuerte... Sí... Exacto... Pero es como... Es uno de los X-Men importantes... Quiero decirte... En la etapa de Claremont... Coloso era miembro del equipo... Y en las pelis de X-Men... Siempre estaba ahí como... Como han hecho con mil X-Men importantes... Pero bueno... De X-Men ya hablamos lo suficiente en el último podcast... Y sin embargo veo a Coloso y digo... Ah que guay... Que bien... Lo veo y veo a Coloso... Que es importante... Incluso en la estética... Es decir... Sí, sí, sí... Estéticamente me parece... Mucho mejor Coloso que lo que he visto en las pelis de X-Men... Sí... Esta... Esta... La estética de esta peli... Está muy bien... Sí... O sea... Los ojos en CGI... Que entiendo que puede no quedar bien en todos los personajes... Por ejemplo... Hay mucha gente que pedía que Batman... También tuviera... Los ojos blancos... En CGI y tal... Y... No sé si hubiera quedado también... Batman con los ojos blancos... Para mí... Es uno de los fallos del nuevo traje... Para mí debería haber tenido los ojos blancos... Pero... No en CGI... O sea... Los ojos blancos... ¿Por qué? Porque... Para mí... Estamos perdiendo en el cine... La silueta de Batman en la oscuridad... Con los ojos iluminados únicamente... Para mí esa imagen es icónica... Es muy icónica... Pero es muy difícil de hacer... Lo entiendo... Por eso... Por eso también... Les ha pasado que me gustó un poco el... Más el traje de... De placas... Porque... Ha tenido un par de planos... No llega a ser eso... Pero sí cuando está en la sombra... No le ves los ojos... Sí... Y ves más la silueta que el... Que el... Que el volumen... Entonces... Pero es que es eso... Es que es una... Una... Es... Un... Probablemente una de las imágenes más típicas del personaje... Y más difícil de hacer... Sí... Pero... Bueno... En este caso... Yo creo que el traje de Deadpool... Hemos demostrado que... Se pueden hacer cosas... Si se quiere... O sea... Si han sido capaces de plasmar el traje de Deadpool... Sí... O sea... Es un traje complicado... Y todo lo que rodea a Deadpool... El problema de... El problema de la película... Es un poco el problema que tenía Watchmen también... Que son películas de superhéroes para mayores de 18... Y ese segmento no sé si funciona tan bien... Y además... Eh... Watchmen... O incluso Kikaz... Kikaz era gamberra... Pero no es tan gamberra como esto... No, no... No es tan gisterra... Sobre todo no es tan sangrienta... O sea... Estamos hablando de que Kikaz... Ni tiene tanto sexo... Ni tanta referencia a... Claro... Es una peli que creo que he tenido de... Para mayores de 13 años... No... Yo creo que... Creo que llegó a tener más de 18... Si mal no recuerdo... Entonces... Yo lo que no quiero es que... Eh... Tengamos un producto de Deadpool... Que sea muy comiquero... Muy fiel a los cómics... Pero que por tener la calificación... De más de 18... Fox diga... Claramente no estamos pendiendo con esto... Vamos a seguir con... El enfoque de X-Men... Y no... A mí es la... Me emociona... Me emociona más Deadpool... Tengo más ganas de... De ver Deadpool que Apocalipsis... Sí... Y no estoy... Creo que todo... O sea... Por descontado... No estoy intentando ser troll en absoluto... Es que Apocalipsis... Ni el tráiler y es como... Más de lo mismo... Más realismo... Más historia de... De esta gente que no me importa... Y... Además... Además... Del anterior podcast... Del anterior... Desde que grabamos el anterior podcast a este... Se ha revelado que Jennifer Lawrence... Fue la que pidió... Pasar el menos tiempo posible en azul... Que en el anterior podcast dije... Jennifer Lawrence seguro que no es culpa tuya... Pues era culpa suya... Era culpa suya... Pidió pasar poco tiempo en azul... Pero ya desde la primera se quejaba de que el traje le picaba... Sí... Pero vamos a ver tío... Pues no filmes para ser de mística... ¿Qué es eso? No filmes para ser de mística... Quiero decirte... Eso es como si... Anthony Hopkins iba a ser de... Aníbal Lecter... Y dice... Que me aprieta la máscara... No quiero llevar máscara... Porque la camisa de fuerza no me gusta... Es que... Es que me pagan demasiado y... Exacto... Y además... ¿Cuánto le pueden pagar a Jennifer Lawrence? Bueno... A estas alturas... Bueno... Ahora... Básicamente... Estará nadando en su jacuzzi de 500 dólares... O sea... Que no está llenado con agua... Sino con billetes de 500 dólares... O sea... Mejor... Y... Precisamente... Relacionando aquello con esto... Coño... Ray... Ray no se va a tener que pasar una película entera... Con un traje súper prensado... Y una máscara... Que además aparece casi todo el trailer... Con la máscara puesta... Que es raro de ver... Pero más allá... Y cuando tiene la máscara... Tiene un montón de maquillaje turbio en la cara... Sí... No me jodas... Sí, sí, sí... Cuando se quita la máscara... Sí, sí... Es que... Pero no sé... También es verdad que Ryan Reynolds sabe que... Le tiene cariño al personaje... No, sí... Vamos a ver... Ryan Reynolds... Eh... Yo creo que sufrió mucho después de los fracasos de... Linterna Verde y de... Sí, de Orígenes Novenos... Y de Orígenes Novenos... Y yo creo que ninguno de los dos fue culpa suya... Yo creo que el fracaso de Linterna Verde fue de... Warner no sabía... Por dónde demonios llevar la película... Me pasó una cosa súper curiosa con Green Lantern... La vi... O sea, no me gustó, evidentemente... Pero... Pero... Me pasó una cosa súper curiosa... Es que decía... Bueno... No es buena... Pero en verdad... Salvo que no me gusta un poco cómo estaba hecha la parte de efectos especiales... No había tampoco nada súper aberrante en la historia... No es que hubiese... A mí me pareció una peli disfrutable... Yo la vi... Es que es eso... Es una peli que... No tenía nada muy turbio... Pero pasó... Pero fue... A ver... Yo lo que pasa es que... Green Lantern estaba en... Green Lantern... Yo creo que era el primer... El primer crossover entre el superheróico y la ciencia ficción clásica... Sí... Digamos... Y... Y creo que no se distanció lo suficiente... Porque la campaña no fue lo suficientemente... No enfocaba lo bueno del personaje... Era como muchos chistes... Los trailers y eso eran como muchos chistes... Muchos... Ah, el trajecito verde... Y creo puños gigantes con tal... Y eso no es lo bueno de Linterna Verde... Ya... Yo no es que sea muy ducho de Linterna Verde... No he leído tanto de Linterna Verde... Pero... Pero creo que lo bueno de Linterna Verde son otras historias... Que creo que es un personaje más bien dramático... Entre comillas... No, sí... Y de hecho la peli... Creo que probablemente lo mejor que tiene la peli... Es justo en medio cuando él llega al... Al planeta de... A Oa... A Oa... Y toda esa parte... En la que... Descubres la parte de la mitología de Linterna... Creo que es lo mejor de la peli... Lo que quiero decir es... No vi nada que me doliese especialmente... No es un cuadro fantástico... Sí, no vi nada súper turbio... En plan de... ¡Oh! ¿Cómo pudieron hacer esto? Y sin embargo la peli es súper... Blanda... Blanda... Y yo creo que no llega a superar el... ¿Sabes? Es muy meh... Es que es eso... La B le pone un 5... Pero dice... Entonces... No... Por eso tampoco la audio tanto... Pero... Ni siquiera es tan mala como para querer perder... Es que es eso... Como el hombre a cero... O X-Men de Origenes Loveno... Lo que pasó con X-Men de Origenes Loveno... Exacto... X-Men de Origenes Loveno... No tiene nada de eso... No tiene nada de X-Men de Origenes Loveno... No tiene nada de algo fantástico... O sea... X-Men de Origenes Loveno... Lo que hicieron con Deadpool por ejemplo... Es terrible... Es aberrante... Es aberrante... Yo no sé... Con eso... Si van muy colocados... Todos los del set... O... A mí por ejemplo... Mucha gente le cae... Le echa... Mierda suprema... A Loveno Inmortal... Y a mí no es Inmortal... Me gusta... Salvo ese tramo final... Donde... Bueno... No voy a spoilear... Pero donde aparece un elemento... Que no tiene nada que ver... Con lo que es el resto de la peli... A mí a Loveno Inmortal... Me gusta... Considero que es una peli... Como debería ser Loveno... X-Men de Origenes Loveno... No... Pero no solo Loveno... Sino que nadie... Nadie tiene que ver... Con lo que son en las viñetas... Dientes de Sable... Es el único que se salva un poco... Pero encima lo hacen hermanos de Loveno... Y... Bueno... Entonces... Yo creo que Ryan Reynolds... Se siente en parte un poco culpable... Entre comillas... Por el fracaso de esas dos películas... Y también porque... Ryan Reynolds ha salido en tres películas de superhéroes... ¿Bray Trinity? Pobrecisito... Es verdad, tío... Es que era el asquero... Linterna Verde... Y... Y X-Men de Origenes Loveno... Y las tres... A la cuarta va a la vencida, tío... Y las tres normalmente suelen estar en listas de lo peor del género de superhéroes... También le tocó una época en la que todavía las pelis superhéroes... Bueno, de aquella manera... No, porque a partir de 2008... Que fue cuando se cambió un poco el género... Ya, pero tampoco estaba tan... Ya, no estaba tan asentado como... Sí... Yo creo que el género cambió en 2008 y volvió a cambiar en 2012... En 2012 yo creo que fue cuando cambió definitivamente... Es como que esto se puede hacer y se puede hacer bien... Al menos las dos primeras, o sea... Blade Trinity y Loves no entiendo que... Que era una época... Blade Trinity es aberrante... Blade Trinity ya era... Venía de una saga que... Que no estaba mal... Estaba bien la... O sea, la primera... A mí la dos me gusta mucho... Sí, la dos está wey... La dos me gusta mucho... Debe ser porque la hizo Guillermo del Toro... Y Guillermo del Toro tiene algo más de nociones de... Sí... Pero el tema es con la... Con Blade... No es nada canónica... No, no, no... Vale... Pero bueno... Era una buena peli de acción... Tenía... Y de vampiro... De vampiro... Eh... Además tenía un par de momentos de estética bastante peculiares... Sí, sí, sí... O sea... Y tenía... Estaba bien... La dos sobre todo... A mí la dos me gusta... O sea... Me parece una buena película... Pero bueno... La tres yo creo que lleva un poco... La tres es horrible... Pero es que la dirigió David Goyer... O sea... Es que vamos a ver... El tipo que... El tipo que... Ha hecho guiones aberrantes... Y que... Es uno de los culpables... De los que el hombre de acero... No fuera tan buena como podría haber sido... Por eso guiones de... Paquén nazi... Entonces... Mmm... ¿Qué se puede esperar de ese hombre? O sea... También el señor ha firmado cosas buenas... Vale... O sea... Sé que estuvo inmiscuido en... En la trilogía del Caballero Oscuro... Pero no sé... Cuánto es de él... Y cuánto es de los hermanos Nora... Esa es la gran duda... Yo creo que... Yo creo que es un buen tío para coger... Y hacer un... Un guión... Inicial... O sea... Hacer un esqueleto de guión... Y construir sobre él... Esa... Y después... Coger... Y eso... Es una figura que funciona en Hollywood... Es decir... De hecho... Sí... Antes hablando de Star Wars... Creo que hubo... Un guión histórico... Inicial... Para el... Para el episodio 7... Pero después... ¿A quién llamaron? Al señor que hizo la impregunta a Daka... Claro... La última cruzada... Y lo mismo pasa con... Y Abraham... Y entonces... Lo mismo pasa con Doctor Extraño también... Que es... Han habido varias fases del... Del guión, creo... Y lo mismo pasó también con El Homero Hermido... Cogieron el guión original de Edgar Wright... Y después cuando vino... El... Peyton Reed a sustituir a Wright... Luego volvieron a reescribir... Eh... Paul Rudd... Y... Y Adam McKay... Sobre el guión original... Que Adam McKay es el director del reportero... Entonces... Me parece una figura válida... Vale... Lo del señor que hace un esqueleto... Y después... Lo arregla a otra gente... El problema es que claro... Como... Hay algo que... Una costumbre muy tonta en Hollywood que... Este señor estuvo en este proyecto... Así que... Y es un proyecto que lo ha petado... Así que lo... 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 Lo subimos a Dios Todopoderoso... Y eso a veces no funciona... Entonces la gente... Tiene un... Tiene una posición... Que es la correcta para él... No tiene por qué ser... Sí... Sí... A lo mejor no... Tiene que ser centrocampista... Pero no tiene que ser... Delantero... O portero... O portero... Porque funciona bien como medio... Como centrocampista... No lo saca de ahí porque la arma... Pues... Sí... Vale... El caso con lo de... Con lo de Deadpool es que yo creo que la película pinta bien... No sé si el guión final de la... Porque vamos a ver... Los trailers a sus... Estamos mucho en... En chistes... Y en... En mostrar lo bueno del personaje... Vamos a ver... Sí... Y me parece muy bien... Y lo entiendo... Las pegas que yo le puedo encontrar con la peli... Ahora mismo es... Primero... No sé si la historia va a estar tan bien como para aguantar una peli él solo... Depende de la duración que tenga... Y otra cosa es la taquilla que pueda hacer... Y lo que pueda significar para Fox... De todas maneras... Por el momento... El trailer me ha parecido bestial... Como toda la campaña promocional... No puedo dejar de darle más uno... A que Fox esté haciendo las cosas... Decentemente al menos... En esta parte de la franquicia de X-Men... En otra... Bueno... Sigo sin entender por qué... La diferencia entre unas cosas y la otra... No lo entiendo... No lo entiendo... ¿Por qué Fox puede ser tan Cuatro Fantásticos y tan Deadpool la vez? Y es lo mismo que le pasa también a Warner... O sea... Warner... Debería tener un tipo que unifique un poco más todo... Porque tiene los trajes geniales de Batman 1 de Superman... Y luego los trajes adominables de Escuadrón Suicida... Deberían tener un supervisor... Una figura... No quiero citar a Marvel... Pero es que Kevin Feige en Marvel tiene un poco esa figura de... Lo unifico todo... George Miller... George Miller... A George Miller querían ofrecerle la secuela de El Hombre de Acero... Pero nunca... Yo cogería Zack Snyder... Lo haría para atrás... Bueno, Zack Snyder... Aparte de Zack Snyder... Pueden dirigir un comentario... Y... Y... Y pondría a George... O sea... El mismo voto de confianza... Si digo que han hecho con Zack Snyder... Lo haría con George Miller... Sobre todo porque les ha dado a una de las películas más rentables de este año... Es que Mad Max... Mad Max la rodaron con cuatro duros... Entre comillas... Quiero decirte... Para lo que recaudó... Es que yo todavía estoy flotándome contra las esquinas con esa peli... Es brutal... O sea... Mira... A una... Dos cosas... Bueno, varias cosas fabulosas... Para empezar... Es una peli que es... Eminentemente acción... Sin más... Además... Encaja súper bien con todo lo que había antes... Pero claro... Como es una peli de Mad Max... Da igual... Porque la puedes ver sin saber nada de lo anterior... Pero después tiene una cosa... Una falta general... Es que si rascas un poco... Encuentras un montón de cosas... Es decir... Porque está... Como tiene a George Miller haciendo nombre orquesta... Es un señor que... A lo mejor... No sé cuánto tiempo ha tardado en hacer esta peli... Pero se ha pegado la de Dios... Porque se dedicó primero a escribir background a muerte... De mil personajes... De mil personajes... De cultura de los personajes... Y de sus movidas... En el desierto y tal... Y darle todo un montón de lógica... Y de sentido... Y por eso al final... Tú puedes terminar por hacer una peli... Que sea solo acción... Pero que sea totalmente coherente... ¿Vale? Porque es que la peli... Sorprendente... Es... Uno en el 5% es una persecución enorme... Con... Con explosiones... Sí, no... A ver... La peli son... La peli son tres persecuciones... En fin... Y es fabuloso... ¿Vale? Pero es que después tú rascas y ves cosas geniales... Como... Es que el problema es que... Es que la acción... Que una peli sea eminentemente acción... No está reñido con ser una buena peli... No, no... Por supuesto... O sea... Vamos a ver... Lo que pasa es que... Tiene que ser una peli... En la que los personajes... Y en la que la acción... Tengan un sentido... Y una lógica... ¿No? El problema que hemos tenido... Con determinadas adaptaciones... Y con esto vuelvo al... Al tema de Deadpool... Es que... Digamos que... La acción no servía para nada más... En acción por acción... Y ya está... Y con Deadpool... Espero que no les pase lo mismo... Pero no con la acción... Sino con el humor... O sea... Sí, sí... Que el humor... Sirva un propósito... Que el humor sirva... Lo que hablábamos antes con Star Wars... Que el humor siempre... Digamos que añade a la trama... Pues... A la inversa... Que la trama añade al humor... Exacto... A ver... Esto tiene un tono distinto... Pero bueno... Lo hablábamos hace un par de semanas... Cuando volvamos a hablar de la peli... Eh... De cultura pop... Cuadraría... Pero entiendo que eso todo debería ser una crítica... A las pelis de Super Mario... A las pelis de Super Mario... Porque es lo que más cuadra... Es el medio que está desarrollándose la peli... Sería algo que entiende de más sentido... Sí... Pues bueno... Eh... No creo que se pueda comentar mucho más... Eh... El trailer de Deadpool nos ha parecido genial... La campaña promocional... Nos ha parecido genial... Panda ya tiene unos nuevos iconos en el móvil... Sí... Lo estoy instalando ahora... Así que... Me encanta la postal de San Valentín de Deadpool... Sí... Soy super fan de eso... Es más... Es que sea una peli... De superhéroe... Macarra... Para medio de 18 años... Que lo estrenen... En San Valentín... O sea... Hay que tener unos huevos toleros para hacerlo... Sí... Joder... Me encanta... O sea... Este año que se estrenó... Robocop... No es igualmente Gamberra... Pero Robocop... Estrenó en San Valentín este año, ¿no? Eh... El año pasado... 2014... Robocop... ¿Rimequete del año pasado? Sí... Sí... Ya tiene un tiempo... Y Robocop... Por eso es de las pegas que más le puedo dar... Es que no era para mayor de 18 años... Le faltaba la tendencia a originar... Sí, exacto... Robocop el remake no es para mayor de 18 años... En fin... Eh... Pues nada... Grandes... Grandes esperanzas tenemos puestas en Deadpool... En el primer estreno del año que viene... Recordamos pues... Parece que vamos a tener un buen primer plato... Y hasta aquí... Las novedades de este podcast... Y hasta aquí... El programa de esta semana... Eh... Ha estado en gran parte marcado por el estreno de Star Wars... Como es lógico y normal... Porque todo el mundo habla de ello... Todo el mundo habla de ello... Están en todos lados... Están los paquetes de naranjas... Están los paquetes de leche... Están las vallas publicitarias... Están los coches... Está... Está en tu casa... Está tu madre diciéndote... Tienes que grabar en Star Wars... Yo tengo una fiesta en Star Wars... ¡No! Entonces... Eh... No podíamos hacer otra cosa que darle gran parte a este podcast... Y además... Esta semana... En la sección de comentarios... En la sección de comentarios de aquí... O en los de YouTube... O en los de Twitter... O en el correo electrónico... Queremos plantear un reto... Queremos plantear... Un reto que es... Hacer una crítica de Star Wars... Obviamente sin spoilers... En tan solo... Cinco palabras... Nosotros tenemos las nuestras... Y vamos a ver... Por ejemplo Panda... ¿Cuál sería la tuya? Vale... Carismática... Emotiva... Aventura... Necesaria... Y... Regreso... Pacheco... La tuya... Lo mío es más una crítica... Sí, sí... Lo mío... Secuela digna de las originales... Lo mío también es... Es una frase... Y... Básicamente era... Un... Regreso... A lo clásico... Para mí es como... Mejor se define... No hemos usado la palabra despertar... No, no... Pero eso ya está en el título... De todas maneras... Eh... Despertar la pueden usar ustedes... Así que ya saben... Una crítica en cinco palabras... Que leeremos... En el próximo podcast... Eh... Las mejores... Las mejores... Las que nos parezcan a nosotros... Las más originales... O las más dignas de captar la atención... La que nos parezca que más refleja... El espíritu de la película... Ya saben... En comentarios... Youtube... Twitter... Arroba... LaGuardidaBDS... O el correo electrónico... LaGuardidaBDS... Arroba... BlogDeSuperHeroes.es... Por nuestra parte... Creo que ya está todo el pescado vendido... Que no queda nada que añadir... Así que nos vemos en el próximo podcast... Adiós... Adiós... Adiós chicos...